Felicitarles a todos, si no fuera por la perseverancia de ustedes, por la insistencia de ustedes, al equipo técnico del gobierno regional, también felicitarles, porque entre todos, creo que hoy estamos de manera lo más rápida posible entregando las personalidades jurídicas a las comunidades, a los clientes. Estamos entregando nueve comunidades que han cumplido sus actualizaciones de su personalidad jurídica, como así mismo están recibiendo siete asociaciones que han cumplido con los requisitos exigibles conforme al procedimiento. Estas comunidades y asociaciones van a impulsar, al recibir su personal jurídica, van a impulsar lo que es la economía chaqueña. Decirles a todos las comunidades que no tienen, que pueden acercarse, tienen una gobernación amiga. Representación de mi comunidad y de mi distrito, yo quiero agradecerle aquí a nuestro Ejecutivo por el apoyo que nos ha puesto en la actualización de nuestra personalidad jurídica, en los programas de esta personalidad jurídica, con la cual vamos a poder cumplir nuestros objetivos. Gracias a la satisfacción que tenemos de recibir esta personalidad jurídica, porque hemos tenido el apoyo de nuestro Ejecutivo Regional. Una nueva historia, Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. José Luis Ábrego, Ejecutivo Regional.